Música Pero ve, aquí me han contado que venden unas cosas muy buenas y yo paso no soy nadaísta, a mi me gusta todo Que eres tinto, yo por lo menos quiero un tintito Si, no me digas con que no quieres nada No, empanada Argentina Empanada, empanadaísta Venga, venga y seguimos hablando de esto Yo soy empanadaísta Este era un lugar tradicional de Medellín desde finales de los años 50, principios de los 60 Entonces aprovechando las delicias que venden acá, ellos venían a disfrutar de un café y a conversar en tertulias de tinto y cigarrillo eternas Un precedente importante para la construcción o creación del nadaísmo es Fernando González Ochoa, el pensador de otra parte como le dicen otros Y su libro Viaje a Pie en particular, claro que los otros también, pero sobre todo Viaje a Pie Y estos muchachos beben de ahí De hecho, él y Gonzalo Arango eran amigos Además de Gonzalo Arango, que era el líder de ese movimiento, pues hay nombres como el de Amilcar Osorio Elmo Valencia, Eduardo Escobar, Jaime Jaramillo Escobar, X504, que le dicen el poeta 504 Está también Darío Lemos, J. Mario Arbeláez Y había dos mujeres ahí, pues entre otras, ¿no? y otros Fanny Huitrago y María de las Estrellas Acuérdese usted que en los años 60, los años 60 son como, tienen como una magia especial, como un contenido Y no solamente aquí, sino a nivel mundial Es la época de la guerra de Vietnam, donde tantos jóvenes pierden su vida y su futuro Entonces surge también el movimiento de mayo del 68 en París En París Que da la génesis como a muchos movimientos, como el hipismo Así es Hasta el Woodstock en 69 Ellos al principio eran sumamente irreverentes De otras cosas fueron criticados por cerebros tan importantes como Stanislao Zuleta Sí Hay algo que se cuenta, valga decir, de los hechos publicitarios que llamaban la atención y que creaban Ponían el grito en el cielo a la sociedad, ¿cierto? No sé si fue en la Metropolitana o en la Candelaria, ellos entraron a la misa Recibieron la hostia y la sacaron y la metieron entre libros Un acto sacrílego Claro Y Stanislao, ¿qué les dijo? Hombre, si usted profana la hostia, está reconociendo la religión como tal Exacto Porque uno no profana una galleta de soda Claro ¿Cierto? Sí, le está dando importancia Yo creo que ellos empiezan a, el pensamiento mismo, a elaborarse a sí mismo, ¿cierto? El de los nadaístas Así es Pero volviendo al principio, Juan, hombre, ese movimiento fue sumamente beligerante en El sentido literal y literario de la palabra La literatura era como su bandera Y irse contra los dogmas culturales de este país, su objetivo, una vez les preguntaron Bueno, pero ¿cuál es el fin que ustedes tienen? ¿Cuál es el propósito? Dicen, no, no tenemos ningún fin No tener ningún fin también hace parte del paseo, como dicen También es un objetivo También es un objetivo También es un objetivo Forma parte de un destino Bueno, a mí, a mí me parece interesante que se haya dado eso justamente en Antioquia Y por eso es bacano recordarlo Es decir, es interesante ver cosas de estas, movimientos de este índole Y eso ayuda a entender la región que hemos sido Venga, yo quiero contar una cosa Una de las cosas que ellos promovían era el ateísmo No estaban predicándose a ateos Ellos lo eran, o por lo menos así se autoproclamaban ateos Y este lo fue, o sea, Gonzalo Arango hasta el final Él fue muy amigo de uno de los sacerdotes de Golconda De quien soy cercano Y este cura me cuenta que este Gonzalo Arango se enamoró de una monja alemana que era muy bella Muy bonita Y era amiga de este cura y trabajaba con él en los barrios populares En Santo Domingo Sabio y eso Y una vez le dice Gonzalo Arango Hombre, por Dios, esta monja es tan bella, hombre, que provoca creer en Dios Provoca convertirse Muy bonita Es un piropo interesante Oíste, yo soy empanadaísta ¿Será que pedimos una empanada o qué? De las que venden aquí Pues hablando de Versalles yo sería todoísta Todo me gusta Sí, a mí ya me abrió el apetito Entonces, ¿qué? Hombre, adelante Ni pueda No, 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 no